La luna que nos vio bailar pegados Es la que nos ve hoy Cada uno por su lado Nunca he querido así A golpes de locura y desesperación Amor, por tu amor Con sabor A canela en rama voy Por tu amor Que no doy Ni un palo al agua No hay tinta ni papel En las imprentas Para poder poner Lo que te quiero en letras No existe una canción Más triste y más oscura Que la del adiós Amor Por tu amor Por tu amor No es tan fácil de olvidar No es tan fácil de aprender Sálvame Sálvame No puede No puede haber canción Más triste y más oscura Que la del adiós Amor No puede haber canción Por tu amor Por tu amor Muero y soy Flor que se desangra Amor Gracias por ver el video.